Día de elecciones en el Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de Resistencia. Los profesionales que cuenten con un año mínimo de antigüedad podrán llevar adelante su voto hasta la hora 18 en la sede de la institución. Acá estamos en Fortín Lavalle, 192 de la Ciudad de Resistencia, nuestra sede. Ya arrancaron los comicios, ya se acercaron los primeros colegas a emitir su voto. Hasta las 18 horas van a ser las elecciones. Invitamos a los socios, a las socias, a que vengan a votar, a que se comprometan con el libre ejercicio profesional, con los abogados y abogadas y que acompañen la lista azul, renovación y compromiso con el libre ejercicio profesional. Bueno, nosotros claramente tenemos trabajo realizado. Nosotros venimos desde muchos años trabajando para el colegio, trabajando para la abogacía de la primera circuncripción y la provincia del Chaco, porque no nos quedamos con la primera circuncripción. Y bueno, es más, el compromiso es asumir, defender al Nobel, al joven profesional. Tenemos que inmiscuirnos en las cuestiones de caja forense. En la provincia del Chaco no puede ser que los colegas no tengamos beneficios. Tenemos una caja forense que no sabemos ni para qué están ni cuáles son los servicios que brindan los abogados. Tenemos que mejorar el servicio de justicia. El colegio tiene que estar presente en todas las discusiones. Hoy tenemos reforma a los códigos de fondo. El colegio tiene que estar. Los colegas tienen que participar. Y eso es lo que representa la lista azul. Compromiso, trabajo y vamos a seguir haciendo lo que ya venimos haciendo. Exactamente. Estamos trabajando desde hace un tiempo atrás para estas elecciones. Lo que queremos es cambiar, renovar la comisión directiva, el colegio de abogados y dar lugar a este equipo que realmente tiene todas las ganas de trabajar. Así que esperamos a los colegas afiliados al colegio a que vengan, que participen hasta las 18 horas en Fortín Lavalle 192.